Propusimos presentar un acuerdo en el que se refuerce el cumplimiento de estas medidas. Tras dar un previo aviso en el Gabinete de Ministros de que las restricciones para detener el avance de la COVID-19 se apretarían, la titular de Salud Pública dio un panorama más amplio sobre tal decisión. Nosotros no estamos planteando, como me lo han preguntado ayer muy insistentemente, sobre un toque de queda, un estado de ciclo que venga al Congreso, sino básicamente reforzar esas medidas y aquí me quiero referir importantemente al tema de las reuniones en las que se respete un grupo no mayor de 10 personas. Además de no superar las 30 personas en espacios abiertos. Claro que estas son propuestas nada más, pero señala a un grupo culpable de tener que llegar a ello. Hemos visto desde el mes de noviembre la irresponsabilidad de algunos guatemaltecos en dejar de cumplir las normas existentes. Pero los diputados le siguen marcando las cuestiones que quedan en el aire, como la educación o la administración pública. Yo pienso que el Ministerio de Salud y de Educación, sin necesidad de venir al Congreso, pueden tomar la decisión de instruir que se retrase el inicio de clases presenciales. Durante el momento crítico de la pandemia, acá en el Congreso se hicieron turnos, se redujo el horario, y eso sin venir al Congreso es una disposición que si saludice, por ejemplo, sector público va a estar de 7 a 3. De esas restricciones lo único que se sabe hasta el momento es que efectivamente van a existir. Sin embargo, hay muchas dudas que quedan sembradas todavía. Por ejemplo, ¿cómo aplicarán estas para sectores como la restauración o la hostelería? ¿O cómo vamos a hacer para encajar el semáforo epidemiológico que estaba planteado para el sistema educativo con estas posibles restricciones que se anunciarán según la Ministra de Salud a lo largo de la semana? Con imágenes de Elmer Vargas, reporto para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán.